Saludos cordiales, os está hablando Luis en directo desde Madrid. Ya sabéis que Prixline siempre emite en directo. Estamos en la consultoría de hoy, la hago de lunes a domingo, a partir de las 6 de la tarde en adelante, hora de Madrid, ¿vale? No hay una hora fija. El que quiera consultoría, ahora en el directo, que ponga consultoría y le invito. Si alguno nos da tiempo, que he pensado que a veces nos da tiempo, vale, Alejo, te invito, que os digo que si alguno nos da tiempo, también tenemos otra opción de hacer la YouTube. Lo único que tenéis que hacer en ese caso, decirme el usuario de Skype que tenéis, me lo decís aquí en Messenger de Instagram y ya quedamos. Alejo. ¿Cómo ha estado Luis? Buenas. ¿Y ahí usted? Bien, ¿dónde estás? Alejo. Qué bueno, yo soy venezolano y estoy viviendo ahora en Chile, tengo 3 años aquí. Vale, pues encantado de poder ayudarte en lo que yo pueda y sepa. Alejo. Muchas gracias. No, súper agradecido por toda la información que nos da, de verdad. Tu video es súper excelente. No me cuesta nada hacerlo, Alejo. Y yo la consultoría esta ya la tengo interiorizada, que me siento todos los días un rato con unos amigos, que sois todos vosotros. Bueno, yo le tengo varias preguntas porque de verdad que he estado como pensando salir de aquí de Chile e irme a España. Entonces, yo tengo 3 años aquí. Yo tengo 3 años aquí en Chile y de hecho ya tengo documentación en regla, tengo residencia definitiva por 5 años, pero por motivos, de otros motivos ya nos queremos, ya me quiero mudar. Sí. Entonces, lo que quería consultar era si ese tipo de documentación que está en mi pasaporte me traería o beneficios o problemas a la hora de entrar a España. Hombre, problemas. Porque ya he vivido aquí antes. Vale. O sea, ya me he quedado en un país afuera ya. Claro. ¿Y el pasaporte lo tienes de Venezuela o de Chile? De Venezuela, sí. De Venezuela. ¿Y lo pudiste renovar? ¿Cómo hiciste? Porque hay un problema con vuestros pasaportes, ¿verdad? Que no los pueden renovar. ¿Tú sí lo has podido...? Sí, no se puede renovar. Se tiene que pedir sí o sí la prórroga. La prórroga. Pero vamos, tú lo tienes prorrogado y eso, ¿no? Sí. Tengo que ya... Este año termino con la prórroga, sí que tendría vigencia de dos años ya para viajar el año que viene. Vale. Y que te digo una cosa, Alejo. Ahí en Chile, ¿cómo conseguiste la documentación y eso? Más o menos. Bueno, yo llegué en el 2016. Sí. Era súper más fácil de cómo está ahora. Claro. Y nada, solamente conseguir un trabajo, ir a extranjería con el contrato, las fotocopias del pasaporte, la entrada a Chile, todo lo que da la PDI, que es la Policía de Investigaciones de acá. Sí. Se lleva la documentación y se entrega en el permiso de trabajo. Ese, cuando yo entré, lo daba en el mismo día. Fíjate. El permiso de trabajo. Ahora la gente tiene que esperar de cinco o seis meses por el permiso de trabajo. Fuiste pionero. Tú te adelantaste. Sí. Adelantaste a las cosas. Muy bien. Sí, bueno, de hecho, pienso que salí tarde, pero aquí había todavía mucha gente, pero ahorita está súper colapsado. Claro. Hombre, un problema yo creo que no, no tienes por qué tener dificultad, ¿vale? Que vengas de Chile, da lo mismo. En todo caso, ¿te refieres a, tú qué? ¿Tu plan es pedir la tarjeta roja por ser de Venezuela? ¿Sería ese el plan, Alejo? ¿O tienes otra idea para entrar? ¿Qué habías pensado? Sí, bueno, lo que pasa es que para la tarjeta roja he visto que los requisitos son presentar que he sido perseguido políticamente o algo por el estilo y de verdad que como salí hace tres años no tengo ninguna de esas documentaciones. Entonces, no está de más como pedirla, pero igual si no, esperaría los tres años para pedir a Ray. Vale, pero bueno, si vas a esperar los tres años, yo siempre os doy mi opinión, si yo fuera tú, como los tres años, digamos, sería lo peor, los esperara, yo la pediría. Sí, claro. Aunque no te la dieran, los tres años ya están contando. Exacto. Ya están corriendo. Ya están corriendo. Y si no te lo admiten a trámite, pues tampoco va a pasar nada, que eso lo preguntáis mucho. Y dicen, ay, es que si la pido y luego me dicen que no, me van a deportar. No, estaros tranquilos, que no. Que tú la pides y te dices, no, mire, Alejo, usted como viene de Chile, no se la podemos tramitar. No creo, ¿eh? No quiero ser negativo, pero vamos a ponernos en ese caso. Por eso no te van a regañar ni nada. ¿Vale? Que lo sepáis. Ah, qué bueno. Sí, yo estaba como pensando eso, tenía como la duda de que como ya era emigrante de Venezuela y estaba viviendo aquí en Chile. Claro, conviene que te lo diga. Lo que te van a preguntar, sobre todo, tienes que preparar una buena respuesta ahí, es por qué no la has pedido en Chile. A ver, te digo un poquito así rápido, Alejo. Yo creo, yo siendo tú, al ser venezolano, aquí en España hay instrucciones a día de hoy que a todos los de Venezuela se les acepte el asilo humanitario. Aunque no estéis perseguidos, como dices tú, no importa, porque es que ahora tu país no puedes volver, porque es que ahí se vive fatal. Entonces, como eso lo sabe, claro, se vive fatal. Entonces, eso, hay instrucciones aquí del Tribunal Supremo al Gobierno de España que todo el de Venezuela que lo solicite se le admite el trámite. Simplemente por venir de Venezuela, porque como la situación humanitaria allí es tan delicada, ¿vale? Entonces, te quiero decir que no es que... Vamos, que por ser venezolano la puedes pedir, que luego a lo mejor no te la admitieran al trámite por venir de Chile. En ese caso, tiras por el arraigo, que no creo que fuera el motivo, ¿vale? No creo que se diera el caso, pero vamos, por si acaso. Lo que donde... Una cosa importante que aprovecho para decirte a ti y a todos. No pidas nunca el asilo en el aeropuerto. Ah, claro. Nunca. ¿Por qué? Os lo digo. Podéis pedirlo. El asilo, o sea, la tarjeta roja, la solicitud de asilo es cuando tú pides el asilo político humanitario. Eso es lo que llamamos tarjeta roja, porque es una tarjeta que roja. Bueno, explico. El asilo se puede pedir incluso en la embajada. Podrías pedir en la embajada de España y en Chile. Lo podrías pedir en el aeropuerto, o en la frontera, vamos, o ya cuando estés en España en el aeropuerto no lo cuidáis. Os explico el motivo. Mira, el que lo pida en el aeropuerto os responden en seis días, ojo. Fíjate ahí, los plazos aceleran. Seis días. Pero ¿qué pasa? Que esos seis días te quedas ahí en el aeropuerto. ¿O detenido? Más o menos. No puede salir. Más o menos. Digamos retenido. No con D, sino retenido seis días. En seis días el gobierno te va a dar la respuesta de si te lo da el asilo o no te lo da. Y como sea que no, al avión. Claro, sí. A ti y a cualquiera. la diferencia con pedir... Claro, te has ahorrado todas las colas. Lo han hecho todo en seis días. En cambio, si tú pasas a Madrid, por ejemplo, y ya lo pides al día siguiente o a los dos días, pues lo típico, la entrevista, la primera tarjeta, luego la segunda tarjeta, los seis meses que ya puedes trabajar. Ojo, todavía no te han dado el asilo. Te lo están tramitando. Y luego, mientras te lo tramitan, pueden pasar hasta tres años. Fíjate, lo que antes resolvían en seis días, en tres años. Pero aunque pasaran los tres años y no lo dieran, que os digo una cosa, la mayoría no lo van a dar, pero como será dentro de tres años, habréis cumplido el arraigo y como ya habéis cumplido el arraigo, pues pedís ya el arraigo y ya está. Y seguís, no os tenéis ni que ir. Genial. Eso es muy bueno. Y claro, y si lo denegaran antes, tampoco os iban a echar. Os mandan una carta, os tenéis que ir en 15 días, pero no echan a nadie. No van a ir a echar. Ah, claro. No me van a buscar. No van a buscarte. Y van a estar próximos si no se han pasado los tres años. Entonces, como ya llevas tres años y un contrato de trabajo, dices, mira, quiero ahora el arraigo porque llevo de aquí tres años esperando y te lo dan. Y luego dos años más incluso podéis pedir la nacionalidad, que no confundáis lo que es la residencia, permiso de trabajo y residencia con nacionalidad. Sí, cualquier latinoamericano que lleve dos años en España residiendo legalmente tiene derecho a solicitar la nacionalidad. A un chino o a otra persona le piden diez años. A Latinoamérica solo son dos años. Pero ahí no vale estar como turista, ¿eh? Hay que estar residiendo legalmente. ¿Vale? Por eso os digo, después de los tres años que pedís el arraigo, dos años más ya que resides legalmente, luego puedes pedir, si quieres, la nacionalidad. Si no la pedimos, la dan. Hay que solicitarla. ¿Vale? Ok. Ya. ¿Qué tal, Alejo? Perfecto. Entonces... Dime, más preguntillas o te está ayudando un poco la consultoría porque si te ayuda a ti... Sí, sí, súper. O sea, ya lo que tengo que hacer es tener como la respuesta cuando, o sea, me imagino que como soy yo están muchos inmigrantes que están afuera que ya tienen su residencia en otro país y quieren emigrar a España. Me imagino... O sea, ya tendríamos que tener solamente la respuesta de por qué no quedarnos en ese país y emigrar a España. O sea, y ir a España a menos que lo consultes. Si quieres te hago... Te puedo dar alguna sugerencia, luego tú decides, ¿vale? Pero es lo que te van a preguntar. O sea, pero te digo una cosa, sinceramente, viniendo de Venezuela, incluso Colombia, pero vamos, con Venezuela en concreto hay instrucciones de aceptar el trámite, que es darte la tarjeta roja. Hay instrucciones, en serio, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque aunque no estés perseguido políticamente, la situación humanitaria en tu país pues está reconocido y de hecho España ha reconocido a Guaidó. O sea, que por eso ya tiene, digamos, todo eso. Y aparte, no te quitaría el arraigo, por así decirlo, los tres años que tú lo pidas no te paraliza al otro. Ah, claro. Sí, igual. Pues mira, es como hecha, claro. Y, bueno, no te lo vuelvo a repetir porque me he explicado, Alejo. Sí, 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 súper. La otra pregunta que le tengo... Bueno, dime la otra pregunta y ahora hablamos si quieres. Lo que pasa es que me voy yo con mi hermano y mi hermano ahora tiene 18. Para cuando nos vamos el año que viene ya cumpliría los 19. Hay como tema en el... por la edad de él de que nos pongan algún inconveniente a la hora de entrar en inmigración porque no tenemos ningún documento de nuestros padres ni nada. Pero tiene ya 18 años, ¿no? Que es mayor de la edad. Sí, ya cumplió los 17, sí. Y allí también es la... En Venezuela cuando es la mayor... Aquí es la mayoría de edad los 18 en España. Allí cuando es... Sí, igual allá. Pues si tiene 18 y tendrá 19. Ninguna dificultad. El pasaporte que lo tenga en vigor. ¿Lo tiene en vigor? Sí, sí, él sí lo tiene. Es que... Te voy a aclarar una cosa ya que estamos alejos. Hay un debate con los pasaportes de Venezuela. Os aclaro una cosa. España ha dicho que aunque los pasaportes de los venezolanos estén vencidos aquí os sirve para hacer trámites en España, ¿vale? Pero para lo que no sirve es para viajar. Para entrar, claro. Sí, claro. Para entrar, para viajar. Ahora, una vez que estés en España si te caduca el pasaporte te caduca la prórroga no importa el gobierno de España te lo reconoce para hacer trámites de extranjería tal pero para lo que no lo admite es para los viajes. ¿Por qué no lo admite para los viajes? Porque estamos dentro de la zona ASEG en esta o como se pronuncie y no depende ya eso solo de España depende de toda Europa. Entonces, excepto para viajar vuestro pasaporte vale, pero para entrar sí que lo tenéis que tener funcionando. ¿Prorrogado o amigos? Perfecto. ¿Vale? Que quede claro a todos los de Venezuela. ¿Vale, Alejo? Ok. ¿Tu hermano lo tiene bien o no el pasaporte? Sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo tiene vigente hasta el 2020 ¿y qué? ¿25 lo tienes tú? Vale. Sí, como el 2025. Vale, perfecto. Pero aunque tenga 18 años ya es un adulto con todos los derechos ¿eh? Ok. A todos los niveles, digamos. Es decir, aunque lleve un día o unas horas ya en el momento que uno cumple los 18 años es mayor de edad en España y en Venezuela igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí sí le consultaron cuando iba entrando que por qué venía solo porque llegó a Chile solo pero tenía menos ¿cuántos años? Entonces acababa de cumplir 18 ¿cuántos años? No, acababa de cumplir 18 En Chile no sé cuándo será la mayoría de edad pero vamos a decir No, en realidad es a los 18 pero yo creo que es como tema de inmigración de que porque lo ven como extraño que era tan joven Sí, sí, puede ser, sí pero vamos, yo no lo... Claro, os van a impedir cuando vengáis el motivo por el viaje eso digo en Barajas en el aeropuerto nos piden el motivo de turista, ¿no? y al día siguiente pedís el asilo porque como lo pidáis insisto, de verdad que como lo pidáis aquí mismo os dicen, vale no se preocupen que en seis días le vamos a responder pero no con una tarjeta roja le vamos a dar o no pero mientras se tiene usted que esperar en estas instalaciones del aeropuerto Eso queda claro, ¿vale? Es que muchos lo habéis preguntado en los comentarios y escúchame, Alejo dime más preguntas venga, luego hablamos del motivo de por qué no lo has pedido en Chile lo pensamos un poco Ya, por ejemplo he visto como muchos videos de ustedes hablando de los pueblos de las ciudades de todo pero en realidad no he tenido como como la decisión de si me voy para Madrid me voy para Galicia me voy para Sevilla todavía no tengo pero ¿qué recomendación dice usted? porque hay mucha gente que dice ya, en los pueblos es mucho más económico pero no hay tanto trabajo en la ciudad es más caro pero hay trabajo entonces te entiendo la pregunta y mira te voy a decir una cosa verás porque es que parece el destino hoy he empezado la emisión esta la tengo la quiero hacerla un poco a partir de las 6 de la tarde hora de Madrid en cuanto puedo hoy me he retrasado ¿por qué me he retrasado? porque estaba aquí mismo haciéndole una entrevista a la invitada del próximo domingo que es una chica que está aquí en Madrid desde hace año y medio está sin papeles pero ojo me ha dado una información buenísima porque le digo ¿dónde vives? y me ha dicho un sitio donde vive aquí muy cerquita de Madrid que es súper barato le vale un piso un piso con 3 habitaciones 2 baños y todo 350 euros un piso entero le he prometido que no os digo el pueblo hasta el domingo próximo lo va a decir ella en el live de YouTube ah bueno genial entonces esperaremos el video entonces te lo juro o sea trabaja en Madrid que yo creo que esa es una buena solución también para el que no le quiera el mundo agrícola porque también hay gente que le gusta el pueblo por lo agrícola por la agricultura o el entorno pero el que quiera encontrar el trabajo de Madrid y vivir barato en los pueblos que vive esta chica genial el próximo día el próximo domingo ella os lo va a decir la voy a guardar oye Alejo tú a qué te dedicas más o menos un poquito así para conocerte aquí estoy en la parte administrativa de una clínica dental y no estás contento ahí en Chile no estás digo en general lo que pasa lo que pasa es que no no es tanto lo contento de hecho aquí estoy estable tengo documentación tengo un buen trabajo tengo amistades tengo contactos pero ya como salir de Venezuela me dio como otra perspectiva ya de futuro entonces ya lo que está pasando ya lo de Venezuela viene corriendo a Colombia viene corriendo a Ecuador viene corriendo a Perú y falta poquito para que llegue a Chile o sea aquí somos muy bien vistos muy bien vistos pero ya de Perú está súper mal y ya yo creo que eso se va a pasar para acá así que lo mejor es ir sí no y también como tienes experiencia pues dices pues mira ya he abandonado mi zona de confort pues ya vuelo un poco más y más perspectiva lo que tú dices no pues cómo podemos pensar a ver lo de por qué no lo has pedido en Chile es que te lo van a preguntar o sea tú para pedirle así lo que viene de Venezuela te lo van a aceptar pero te van a hacer una entrevista bueno y por qué no lo ha pedido usted en Chile a ver así rápidamente yo te digo opiniones mías podría decir que no lo sabías a ver no digo que lo digas digo ideas tú también pues tú vengas y tal pues mira no sabía yo llegaba aquí y me he enterado o vi un vídeo en YouTube y me enteré son ideas o quiero volver a Venezuela y no y es que no puedo no sé claro esa es la esa pero vamos que aunque no vamos a suponer que no te lo aceptaran no has perdido nada porque la raíz ha empezado a contar desde el minuto uno lo que tienes que hacer y tú el que esté en tu situación también al día siguiente todos los tres días vamos a empadronarnos ir al ayuntamiento si eso lo conocí no sabía qué significaba y lo vi en uno de sus vídeos si es ir al ayuntamiento y decir mire yo vivo aquí en este pueblo en esta ciudad en este sitio y ya está ya vivo aquí y ya con eso tienes derecho a sanidad y si tienes hijos pues los niños tienen derecho al colectivo vale y te sirve luego también para demostrar el tiempo que llevas en España porque dentro de tres años te van a preguntar bueno demuéstreme que llevo usted aquí tres años pues mire me empadroné claro pero escucha tampoco es que vale solo el empadronamiento luego también en esos tres años ves guardando cosas billete de autobús o documentos cositas que demuestren que llevas los tres años dime que te está diciendo tu hermano ¿le tienes ahí o qué? no no lo que pasa es que tenemos una ah vale jose que venga es que tenemos una una perrita como Kisi a ver enséñamela venga yo aquí no la tengo aquí si la he dejado en el coche mientras salga la transmisión con vosotros porque aquí no me la dejan pasar mira yo de donde estoy aquí bueno si no si es molestia no a ver anda anda se llama Niki anda oye pues eso me lo preguntáis mucho como viajar con el perrillo yo creo que la podéis traer hay que mirarlo si bueno en la agencia de viajes o yo es que sin Kisi no podría ir a ningún lado dime ella ha viajado varias veces pero vamos a ver porque igual nos da miedo claro aquí lo oye yo creo que debéis hablar no me lo preguntáis mucho en los comentarios que tengo una mascota y quiero viajar con ella yo sé que aquí en Europa tú la llevas al veterinario y el veterinario te hace un papel que le llaman hasta pasaporte como que está vacunada y tal y ya con ese sellito puede viajar por lo menos por aquí por lo menos por Europa allí no sé cómo lo harán tendréis que hablarlo en el veterinario ah sería cuestión de preguntar no la vais a dejar claro no la vais a dejar ahí solita ¿no? Alejo no para nada me está dime dime no le iba a preguntar así como como más personal ¿cómo ve usted el tema de la de de como como la xenofobia en esa parte yo no la veo por ningún lado de verdad yo no la veo por ningún lado te lo juro ¿eh? además si me haces hace 20 años todavía se trata tampoco mucha ¿eh? pero yo claro está aquí todo mezclado vamos no te voy a hacer aquí un enfoque porque a ver si me van a decir algo pero tú vas aquí por la calle o por donde sea mira ahí hay unos que son de más morenitos o sea que hay de todo hay de todo Alejo no pero que no veo xenofobia o sea eso igual que tampoco hay tema de la edad me preguntan mucho si soy más mayor si puedo trabajar no hay discriminación por edad hombre siempre puede haber puede haber un idiota de cada mil puede haber un idiota siempre habrá pues eso es como en los comentarios de los vídeos o en todo ¿no? siempre la mayoría son majísimos de cien o de mil siempre hay un graciosín pero no aquí no veo y aquí a los venezolanos están muy bien vistos vamos qué buen no en serio sí sí eso es importante se os ve además bueno y a todos vosotros en general todos a sus personas se os ve súper educados no yo no veo xenofobia aquí por ningún lado te lo juro y además no la veo por ningún lado o sea ni por un lado ni por un ni por unos partidos ni por otros porque hay mucho a ver lo que no les gusta yo os lo digo lo que no les gusta en general es estos que vienen a lo mejor que vienen en un barco pero no vienen ni para trabajar ni para nada vienen para que les den a eso hay gente que no les gusta sí bueno eso ha salido mucha gente también claro eso que habéis oído de los barcos de las pateras eso pero no es tampoco todo el mundo pero hay algún partido no voy a decir nombres que dicen no es que eso no se puede permitir pero no va por vosotros no va por gente como vosotros que venís con ganas de trabajar con ganas de arreglar vuestros papeles y tal ahora lo que no les gusta a algunos yo ahí ni me meto ni salgo es que vengan a pedir ayudas a que me no viene claro y también os digo España se está quedando vamos si no fuera por vosotros esto estaría ya vacío casi te quiero decir que no tiene no nacen niños te lo juro y en Europa en general pero vamos yo te hablo de España que es aquí donde vivo y en mi país casi no hay niños las españolas no tienen niños las preguntan a los 20 dicen no 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 pasa nada que ladre escucha a los 30 a los 30 les entra la prisa también te lo digo y se van a los hospitales a que las ayuden y lo digo con todo el respeto y todo el cariño yo lo he vivido también pero que lo sepáis más preguntillas Alejo no yo creo que esa era la más yo me quedo contigo el tiempo que sea necesario pero digo que no pasa nada no bueno ya lo que pasa es que he visto muchos videos y he visto lo de los trabajos de los hombres porque nosotros somos ya vamos para allá entonces pues mira allá y lo del dinero todo si lo del dinerillo pero queríamos como claro como como tener ya enfocado a donde nos íbamos a ir para saber cuánto dinero vamos a llevar cuánto vamos a gastar si entras como turista el dinero te piden 90 euros por día de los días que dices que vas a estar claro bueno pero no es dinero que tengas que darle a nadie con que lo tengas o lo demuestres o lo tengas en el banco en la tarjeta valdría vale claro te quiero decir si pasas y dices bueno yo voy a estar aquí en Madrid 10 días pues 90 por 10 si soy 2 supongo que los 2 otra opción es venir como estudiante bueno tú lo has visto en los vídeos no si si es otra posibilidad también vale pero ahí podrías estar pero no sabes lo que pasa como estudiante hombre también es una opción yo voy a hacer un vídeo un día de cómo haría yo si tuviera que venir a España cómo haría yo personalmente es que estoy dudando en tu caso claro que vengáis como turista y pidéis el asilo o que vengáis como estudiante y también puedes pedir el asilo podría ser una idea hombre yo en tu caso viniendo de Venezuela es que por pedirlo no pierdes nada oye y otro trabajo que se me ha ocurrido como veo que ves los lo que tienes al cómo se llama tu perrillo a Niki como veo que tienes a Niki escucha Nikita que se gana aquí hay gente que cuida a los perros y los pasea y gana dinero con eso hice un vídeo de eso y está vamos métete en milanuncios.com y ahí lo ves cuidar perros ah sí mi hermano siempre dice que se va a se va a trabajar de mira a una persona que se va de vacaciones yo mismo me voy mañana de viaje a no sé dónde por ejemplo imagínate dónde dejo a Kisi pues busco una persona que me lo cuida por 15 euros al día me lo cuidan me voy 10 días 15 euros por 10 días y es que esa persona a lo mejor tiene su negocio ahí claro y está cuidando al mío y a varios más claro que se gana dinero eso se puede hacer así y luego hay otra subcategoría de eso que es pasearlos eso a lo mejor no le cobras 15 euros por día por pasarlo por pasearlo no eso es por cuidarlo entero por pasearlo paseas a varios tú vas por aquí a un parque y a lo mejor ves a un chico que lleva 10 perros lo está pasando a los 10 porque hay mucha gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea ¿vale? que es una idea de negocio vamos así rápida así sin digo para hombres porque es cierto que las mujeres lo tienen más fácil el domingo el domingo a esta chica que bueno espero que no me falle que no creo si no os digo yo qué pueblos son es un pueblo y los de alrededor aquí al ladito de Madrid y la chica ¿de qué nacionalidad es la chica? es de Brasil es de Brasil pero habla muy bien español se la entiende muy bien y escucha lleva año y medio entonces ellas para trabajar Talia se llama Talia que lo tenía aquí apuntado Talia escucha ellas tienen claro ya se ponen a cuidar ancianitos o a limpiar de casas y lo tienen más fácil sí un poco más fácil pero vamos pero luego también hay para chicos mucho lo de Globo también lo de repartir los lo de repartidor claro aquí igual se mueve mucho eso sí pero es más en Chile se mueve también pero sí pero sí es más más difícil con la documentación ¿sabes cómo hacen aquí? en el sentido de los permisos ¿sabes lo que hacen aquí? yo lo sé por los invitados que han venido al canal el que quiera que vea los vídeos que están en YouTube que lo dicen ellos yo me enteré así a lo mejor una persona tú tienes un amigo un familiar entonces se apunta a Globo es como si yo me apunto a Globo yo tengo aquí mis papeles venga venga Alejo me apunto y luego haces tú el trabajo a Globo soy yo claro pero si no tienes los papeles Globo no te deja que te apuntes por el lado el Estado no la dejaría pero si se apunta Luis luego el que hace el trabajo eres tú nadie lo tú estás llevando los paquetitos claro luego me lo van a pagar a mí en mi cuenta pero yo te doy a ti el dinero y entonces hay gente que lo hace pues como favor como amistad como familiar y hay gente que lo hace pues mira me quedo te doy el 90% para ti y me quedo yo el 10% que he puesto mi nombre eso es lo que me han dicho a mí en los vídeos está de YouTube que lo sepáis vale yo de la información a ver que insisto disclaimer Dios lo que he visto no de verdad que llegando hay que comenzar a buscar lo que sea hay que comenzar patear calle como decimos nosotros si os gusta lo de los animales eso es una idea yo no veo que lo haga mucha gente te ponen los carteles por Madrid ahí sí que hay mercado en Madrid pues claro la gente está acelerada tienen que ir a trabajar quieren a sus mascotas pero las tienen necesitan a alguien que las pase ahí no le vas a cobrar 15 euros por día le cobra ya pues en milanuncios.com veis los precios yo hice un vídeo de eso y saqué el milanuncios en el momento y por cuidártelo por día oscilaba entre 10 y 15 euros por cuidártelo todo el día para cuando te vas de viaje por ejemplo es una idea otra idea es lo de globo lo de repartir claro necesitas a alguien que se apunta que es el que se apunta si la aplicación le da igual te apunta por la aplicación y te va a mandarlo luego toma el móvil a la lejo hala lleva tú el trabajo ya claro y bueno y ya haré más vídeos de cosas que vea que hace la gente ¿vale? claro que sí más dudillas porque oye ya cuando acabe tu consultoría que no tengo prisa pero ya hoy no hago más ya sigo mañana y os digo una cosa Alejo les voy a decir una cosa a los que nos están viendo si a alguno le urge mucho mucho la consultoría y yo sé que aquí claro yo estoy todos los días de lunes a domingo pero hay veces que no da tiempo pones consultoría hoy ha sido Alejo el primero el invitado si a alguno le urge mucho y no le y por asar no le cojo aquí a que haga una cosa se ponga el Skype en el móvil que es gratis la aplicación Skype la conocéis ¿no? y me diga a su usuario de Skype y yo le hago un vídeo en YouTube solo para él como dice Guillermo lo viste ¿no? Alejo sí sí yo leí lo de Skype hoy porque igual estaba como como estaba trabajando los días de semana yo estoy desde el jueves tratando de agarrar la consultoría me pongo en nuestro lugar a ver si ahora va nos quejamos de que hay cola para pedir la taceta roja y ahora va a haber cola aquí para hablar conmigo pues yo le doy caminos y que estemos apurados hombre yo dije lo de Instagram que es muy buena está muy bien es buena idea porque todos tenéis Instagram ¿verdad? y es muy inmediato pero vamos a poner que no coincide que le doy paso porque como a veces no da tiempo bueno pues esa persona se pone el Skype en el móvil si no lo tiene ya puesto me dice por aquí mismo por Instagram en un comentario de YouTube me dice Luis que mi Skype es este y yo ya le contacto por Skype y ya quedamos un día para hacer un vídeo solo para él en YouTube como hice ayer con Guillermo ¿vale? o sea para que lo que sé para organizar las cosas en tu caso Alejo hay que pensar porque no lo has pedido en Chile una idea pues mire es que no lo sabía ya está me acabo de enterar aquí mira hoy he llegado aquí y me lo han dicho los compatriotas este vídeo dura 24 horas esto es mío se borra por favor dejen dejen sugerencias por favor yo no te lo he dicho ¿vale? otra idea más consultilla venga hombre la verdad que estoy a gusto hablando contigo pero vamos que no en serio no ya esa era la que tenía como más dudas porque igual las demás que he tenido siempre las he las he visto las he resuelto con los videos y todo eso hombre ya te veo hemos tenido mucha información claro si quieres mi opinión que estás con tu hermano ahí en Chile solo los dos o como estáis o más familia sí estamos con mis primos y con tus primos también yo si quieres mi opinión te veo una persona como muy bien muy sensata con las ideas claras y proyectándolas hacia el futuro y eso es bueno preveyendo efectivamente sí claro que ya ya toca ya de regresar a Venezuela no 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 hay futuro la situación parece como que está paralizada y no sé qué sí hay que buscar algo donde podamos echar raíces exacto donde desarrollas para volver a Venezuela siempre podréis luego cuando se arreglen las cosas exactamente mientras ¿para cuándo me has dicho que teníais pensado? tenemos pensado mayo o junio del año que viene vale o sea octubre no hay un diciembre no hay un marzo vale pues está bien a ver no se os quiera meter prisa ahora aquí los políticos ahora va a haber otras elecciones llevamos nueve meses que no se han puesto de acuerdo y al final otras elecciones te quiero decir que hay un gobierno en funciones que no puede hacer leyes hace lo imprescindible no total que no sé algo pero no creo a lo mejor que en el futuro lo endurezcan un poco pero el futuro yo calculo mínimo un año mínimo y eso si lo hicieran no digo que lo vayan a hacer que luego me quejo de que vale no yo creo que para mayo está bien el timing no mayo o junio sí porque no tampoco va a ser hombre al día de hoy está bien ya os digo es que vosotros lo hicisteis por nosotros cuando aquí en España iban mal las cosas nos íbamos todos para Venezuela hace no sé cuántos años yo no estaba creo todavía tampoco yo no tenía un bebé no sé pues ahora es al revés y ya está no pasa nada sí no bueno y que esperar a ver que tal nosotros colocamos como ese ese lapso de tiempo pero para organizar bien las cosas claro pero si podemos salir antes mucho mejor no sí yo creo que mayo está bien sí pero que no lo dejes para dentro de los años sí no no claro eso no pero para mayo es buen timing organizar las cosillas y eso y ya está pues nada amigo que cualquier cosa o pues eso me lo ponéis o en los comentarios o por aquí o eso vale muchas gracias por agradecido siempre con usted no yo estoy como que me siento con unos amigos de verdad muchas muchas gracias estamos en contacto cuando estés por aquí también me lo dices si quieres Alejo ok un abrazo a todos crílines chao hasta luego